Hoy anunciamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, a toda nuestra plataforma de trabajo que desde hoy en adelante trabajaremos por la candidatura de nuestra compañera como lo hemos venido haciendo pero ahora mucho más de cerca, ahora trabajaremos 24-7 para que esta compañera, esta amiga nuestra se convierta en la próxima diputada de esta provincia de Puerto Plata. Volvemos y reiteramos, anunciamos a todos nuestros amigos y seguidores que desde hoy en adelante estaremos trabajando 24-7 por la candidatura de nuestra compañera Yajaira Santana.